bueno lindos bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 papi estamos en gta online con el número 4 papi es vídeo número 4 la serie de autos exclusivos de exportación bueno no sé por qué mi muñeco voltea la cabeza acá estoy en primera persona no y nos acompaña la rarita como siempre siento todo un crack no la vista buenas tardes que hubo brian vale vamos a darle pero duro papá vamos a darle a ver qué tal nos va pero vamos para los de la silla porque yo soy el ejecutivo yo soy el master vamos a ver hoy nos toca un auto pero precioso para el auto que más esperado yo el camión con el pincho porque parece como un dios mío como si fueran un apocalipsis total vamos para ver esta vida casi incluso la portada porque es que es guapísimo bueno ahora vamos a darle caña a la misión del phantom widget creo que es así así que vamos a darle caña dice la policía configuró los suministros de un cliente de securucer sáltate el papel leve y recupera el producto usando un camión de carga modificado modificado un poquito vamos a darle que me encanta me encanta me encanta ese carro o sea no vamos a devolver mierda todo papi listo bueno vamos a ver vamos a colocarla obviamente en difícil porque somos unos cracks somos unos masters confirmar vamos a darle a jugar aquí tengo todo cargado estoy full de munición de gran bueno granada no te hizo pero sí full de lanzamisiles de todo papá estoy todo un master así que vamos a darle caña empezó papá empezó esta joda bueno obviamente a manejarla porque yo soy súper malo malo piloteando o sea pues no yo puedo volar créeme que yo puedo volar tranquilo el problema es aterrizar es como si cuando aterrizar se activara eso es volar pero no aterrizar exacto sé volar pero no aterrizar es como si no sé ahí tenemos un bolso es como si espera que terminamos de hablar es cerca bueno apirris cuando yo voy a aterrizar es como si tuviera un detonador debajo del helicóptero porque literal aterriza y se vuelve mierda todo papá nos morimos todos así que toca un maestro del pilotaje que es lara bueno aquí está la belleza de maquinota que vean que acá está el logo papi que preciosura vamos a ver qué tal nos va todos unos masters todos unos cracks si se puede papá vamos se puede llegamos 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 me tiré me tiré me tiré voy a aterrizar con calma creo que de esa rueda de policía no no simplemente tenemos que recogerlo y ya no hay policía no hay policía no hay policía no hay policía tú relájate que no hay polis aterrizamos papá en el techo pero aterrizamos ay su madre ay casi me parto en tres aterrizaste lana ya muy bien muy bien vean esta clase papá vean esa punta de diamante es un camión enorme muy bien vamos a ver tenemos que ir lejos no es cerca hay policías que nos van a perseguir vamos a ver si funciona ay su madre si si funciona es buenisio a ver bueno no hay ningún carro como para espicharlo pero y los carros aquí señor por favor no se me atrasa ay papá no me la creo a ver a ver a ver a ver esto es una puñalada papá señor que se hace un lado por favor si la gente no no a ver que pasa cuando atropelló a alguien uy su madre pero es que es super master manejar este camión no me detienes pero nada literal nada bueno un muro si me que paso que paso ah a ver te paso que pena señores que pena perdón perdón uy papá eso va a ser buenísimo ahí fue se fue ah que tenemos que hacer clara que tenemos que hacer hay que recoger este mercancía carajo igual como venía si quieres date la vuelta ahorita ahí se subió parece un muñeco aguantame ese wey ok ok pero no creo que vaya a poder a dar la vuelta así si da la vuelta ya poquito pero la da señores perdón permiso con su permiso eso es si señor ahí es las camionetas espérate me meto acá espérate espérate aquí nos protegemos bájate y a bolear plomo papá recoge las drogas el perico no podemos morir ni una sola vez falta uno acá acá hay otro no no ha muerto hay que hacer si les ve cuando mueran que es cuando ah esperen esperen su madre su madre su madre tengo que dar plomo espérame me va a curar me va a curar aguanta inventario ay su madre se pueden destruir las camionetas no esas no se deben destruir ten cuidado ten cuidado creo que hay dos ahí lara si 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 vamos ay me tiraron un rifle agua 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 ya lo vi lo vi ve a uno acá están acá vale que va atrás coge 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 la mercancía no tenemos que robar me van a matar papi no puede ser vamos a perder lara no lara a ver está súper jodido vamos vamos ya estás ya estás no hay mucha gente no 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 llegan muchos policías esperen 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 me van a matar me van a matar lara cúbrete 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 espera me escondo espera me escondo me escondo me escondo me escondo me escondo papirris está súper complicado a ver inventario munición no 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 sale con antibalas no tengo ninguno papirris pero creo que van a seguir y seguir llegando ¿verdad? si debimos haber colocado el camión frente de nosotros aguanten aguanten voy a coger un poquito ya te cubro ya te cubro a ver vamos vamos rápido 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 dale en la entrada en la entrada Lara 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 vamos Lara vamos tú puedes no puedes eres demasiada droga vamos vamos papi ¿por qué no agarra una manotada como ya 20 papi pero porque ya 2 ya casi ya casi ya en la calle Lara estoy espiado lo puedo ver todo y de aquí no puedo hacer nada agua ya ya está ya está ya tengo mi droga si quieres recogela tú ya te puedo ya te puedo aguas aguas que están aquí por las camionetas huy no jodas pero llegan ¿de dónde? ¿de dónde llegan? ¿no los quieren en sus casas o qué? espera es que alguien me está disparando de acá y me tiene ofendido de la vida muerto muerto papá para que no me jodas para que me aprendas a respetar van a matar van a matar espera me curo espera aguanta 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 me curo la última vez y comienza a guardar tu droga guarda tu droga guarda tu droga curate y guarda tu droga Lara cúbrete si agárralo este cabrón está acá dale dale hay uno que está acá escondido ¿dónde? ya lo vi ya lo vi ya lo vi le sigo le sigo le sigo dale dale tú relajate tú relajate tú dale hay que ir ahí te dispara agarra agarra vamos Lara vamos tú puedes Lara si se puede ay su madre me va a matar tranquilo tranquilo que no ha pasado nada no ha pasado nada tú síguele tú síguele tú síguele Lara tú síguele ¿listo? ¿o falta mucho? listo listo creo que no es más ¿ya? ya quítate 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 corre corre quítate de ahí Lara te lo dije Lara corre Lara al camión al camión vamos rápido Lara corre corre es que también aquí déjame voy por el otro lado uy súbete súbete me he matado no ¿en serio? no no se subió se subió en la parte de atrás del camión que estamos de vuelta ya renovamos solamente para que no nos demoramos tanto ya estamos aquí en el punto simplemente aparecimos acá no hay policía tenemos cuatro estrellas nos van a volver pinga ya tenemos la breuda a ver dice por el camino dale dale tengo que volver mierda todo dice ve al garaje de autos exóticos vale vale tengo que arrasar con todo papá pi 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 está muy lejos no está cerca bueno se vienen se vienen papá vamos 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 corre corre uy 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 papá vea eso es puro parkour eso no lo hace cualquiera solo yo vamos vea papá pul derrape no papá este camión es una brutal papá mejor dicho cuando yo tenga este camión este carro este camión papá y esté en el online uy papá se vuelve mierda pero creo que no es blindado cierto este camión no es blindado puro parkour papá mírate eso muerto papi muerto pa que me respetas pa que veas quien es tu papá pero no he tenido que enfrentarme con nada al frente así que tú tranquilo no aquí viene aquí viene aquí viene céntralo 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 eso es más adelante más adelante uy viste viste sí este va a estar bueno este va a estar oh no mames párate 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 uy que ya voy a volar al otro lado vale el camión aguanta bombazos salvajes gracias a este pincho llegamos 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 señores aquí fue Lara más no más droga párate 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 no puede ser más droga Lara tratemos de matar así lo que se pueda vamos vamos no pero llegan muchos creo será que siguen llegando llegando sí madre ese fui yo con apunta de disparos helicóptero helicóptero aquí fue ¿dónde está la droga? déjame me bajo me bajo me bajo me bajo yo también me bajo me bajo me bajo corre 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 Lara roba la droga ¿qué pasa? yo estoy agarrando ya estoy agarrando vale bien yo te cubro ya te cubro su madre me van a matar me van a matar por acá hay uno dale el arat que me van a hacer la munición ahí voy ya voy ya voy ya voy vamos ay no explotó no explotó muere 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 3 2 1 vámonos falta la droga falta la mía no no ya dale súbete 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 no puedo morir vamos vale master vale 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 papá excelente papi oro papá no lo puedo creer esta misión es súper larga tenemos creo que llenar toda la barra será que tenemos que decir papá tenemos que recoger mucho perico vamos 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 mientras tanto espera me va a curar me va a curar inventario snacks listo curate mientras tanto ahora porque llegan demasiados ahí está ya ahí se viene papá ahí toma lo tuyo eso es señor uy es muy lejos a ver dejadme fijo uy papá mírate esto algo 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 sé que puedo volar no puedo creerlo pero yo puedo caminar espérate uy ya si siempre es larguito ve a cenora freeway vale tenemos 0-10 lo bueno para mí cuando mataron no tuvimos que empezar todo desde 0 simplemente un punto de carga y ya vean esto vean este truco de magia ay ay la ha pasado por allá se fue se fue se fue señor quite permiso bien desde adentro se ve chévere a verlo vamos a ver que tal vamos a arrasarlo con todo papá si señores se volvo pinga todo todo papá ay muy bien muy bien carbá caracol caracol está estgramos casi lleno no John sigue 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 empiezo, 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 empiezo. Dale, dale. Los próximos, entre los llenos yo. Su madre, ¿dónde me están disparando? Y... Helicóptero. Ya, a veces. Ahorita lo bajo, ahorita lo bajo. Ya, mi bolsa ya está llena. Cúbreme, cúbreme. Vamos, 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 vamos. Vamos, agarra, papi, agarra, papá, con todos los poderes. Vamos, Lara, cúbreme. Helicóptero, hay un helicóptero, Lara. ¡Mi espalda, Lara, mi espalda! ¡Lara, me van a matar! ¡Lara, me van a matar! ¡No! Lo mataron, estaban atrás del camión. Creo que volvemos al mismo punto de control. Vamos a ver, papirris, eso arranca es de una. No se demora tanto. Regresamos, papirris, pero con toda, con toda. Eso es. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bájate. ¿Recojo yo, recojo yo? Recojo, recojo, ya que me... Vamos, 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 vamos. Se pone fuerte esto, papá. ¡Uy! Llegaron. ¡Llegaron! ¡Y... ya está, ya está. Ya, ya mi bolsa ya está llena, mi bolsa ya está llena. Voy yo, voy yo, voy yo. Helicóptero, Lara. Hay helicópteros. Vamos, agarra, 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 papá. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Agarra, papá. Agarra, papi. Cúreme mi espalda, cuidado. Vamos, vamos. Se llena la bolsa de los dos al tiempo cuando voy recogiendo. Creo que nos faltaría... Por tierra, por tierra. Por tierra, Lara. Voy, 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 voy. Ya. Al camión, go. Vamos. Al camión. ¡Súbete, súbete, 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 súbete! Vale, papá se prendió en esto. Lleva el camión al aeródromo. Ay, papi, me metí por donde no era. No puede ser. Ay. Bien, 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 tranquilo, calmado, papá. No fuimos, no fuimos, papi. Está bastante larga, pero ya casi. Creo que nos falta un solo punto de control y llenamos nuestras bolsas de droga. Vale, vale. Ahí vamos, ahí vamos. Qué pena, señores. Con permiso. Eso es. Uy. Los señores salen volando. Aquí va. Aquí va, papi, con toda. Eso es, papá. Ahí fue. Este, 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 este. Ay. Vale, aquí, 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 aquí. Bien, bien, bien. Bueno, ¿podemos hacer campo otra vez esa? Creo que sí, sí. Sí. Vale, mucho mejor, más rápido. Aguas, aguas. Uy, bueno, eso sí tiene el camión. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien, llegamos. ¿Falta mucho? Espérate, a ver. No. Ya. En el mini aeropuerto que está por aquí. Lleva las drogas. Ah, no, ya tenemos que entregarlas, creo. Sí, papi. Uf, papá, pero qué misión tan lara, tan jodida. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? A ver, vamos a meterlo en reversa, papi. En reversa para que quede la frente bien cheta. Y, pues, bueno, papirris. Misión culminada. ¿Qué tal estuvo, Lara? Pues, cansado. No lo puedo creer. Solamente nos dio 9000. Sí. Qué tristeza. Pero, bueno, palindos, esto ha sido todo. Recuerden que aquí siempre se nos trató un poquito de encargar la pantalla negra. Pero, bueno, ya saben que si les gustó el video, denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Esta ha sido la entrega exclusiva de Exportación Número 4, papirris. Ya saben, nos faltan 4 más para culminar esta seriecita. Y, pues, nada, papirris. Lara se despide con un grande abrazo. Sale, ahí nos vemos para la próxima. Ahí nos vemos, papirris. Y, pues, ya saben, para el próximo video. Así que, chao, chao.